Ah, ¿qué estáis viendo aquí, señoras y señores? Vamos a jugar, señoras y señores La historia la continuo siempre en videos No tanto, eh, como ven Repito muchas veces los mapas, pero esto lo hago solamente en videos Solamente solo en... privado ¿Sabes, señores? España A la mierda, ¿qué es eso? Es un peje de lagarto Y muerde rápido, wey Peor aún, muerden rápido Vamos a ver, vamos a ver si mi hachas puede con ese cabrón ¡Pégale! Ahí están, no son tan fuertes, yo... Yo los quería más mamá, más mamés, pero bueno Con mi pinche, con mi pinche gato largo Con dos mejoras, porque me salió dos veces repetidas Así que con este ya lo hacemos Lo bueno es que sí generan Ahí está, para cubrirnos ¡Quítese! 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 ¡No lo maten! ¡Pégales! A nuevos GPS A huevos, ya es tu titano gato ¡Está guardando el rayo por si sale algo bestia! Como este cabrón Muerte Muerte pinche morsa Pinche Pablo Morsa Ya cagaron Ya está, ya, ya, ya Fue mucho mamiya Acabó Esto se acabó 12.000 de experiencia, perfecto François Vamos a ir, señores Por François Pinche gatos a nivel 4 Mejorados, güey, casi ni los mejoro Acabo de andar mejorando la base Es que por lo que sé Es que pueden tocar gatos buenos a futuro Y por eso no los quiero mejorar todos a full Ah, tú, güey, tan fácil Nomás le saco un gato largo y se van a morir todos Ahí está Con este yo te sacamos un gatito largo Y se acabó Pinche lagartijo, muerte Ya, 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 ya Que me preocupen son los Son los minions Esos minions, como joden Muerte una chingada Lo que les son de esta tequeta A ver si ya se murieron Ya se murieron Ya se murieron Viene el Crocodile Ahí viene el Crocodile Pero adiós, Crocodile Todo, güey Prácticamente en 2 segundos Alcanzamos cada 100 segundos Así que nos tomaría Unos 5 segundos Tomar esta madre Más o menos No sé No, no, sí Ay, ay, ay Ya vamos a atacar Al titano gato Ya de una vez Y este Es el titano gato Ahí está Y perfecto Para este asunto Toma, güey Ya cagaste Listo, otro titano gato Me puede salir Me puede salir Una pendejada Ahí, güey Que me pueda matar Pero bueno Otro gato largo Gato chiquito Y de defensa Para ir corriendo Estoy en la morsa No, pero esa morsa No va No va a aguantar No va a aguantar Tanto el desmadre De mis gatos largos No, no lo va a aguantar Vamos a matar uno Pero que la sé Esto ya estuvo ya No estuvo tan difícil No estuvo tan complicado A lo mejor salen más Por eso Mejor se puede sacar El titano gato Por si acaso Sí, yo sabía Que iba a salir más Yo sabía, güey Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Encargar Esa madre Estuvo bueno Encargar Así que Bien La vaquita Está a huevo Inferior no mames La bola del dragón inferior Hablando de que ya llegó este wey Con la razón que nos diste Ha ganado experiencia Para él No mames, este wey Oh, 5 whiskas y 29.000 de experiencia No, vete de nuevo wey Cuando llegue será nivel 3 así que Llega mañana, ya es tarde, ya es mañana Espérame Este señor es, vamos a empezar 29.000 de experiencia Me dieron bastante experiencia Vamos a mejorar La base la debería mejorar Es nomás quítame los de encima ya Listo, ya nivel 10 Ya, ya Ya más está para tener todo mejorado nivel 10 Y ya quítame este pedo de encima Vamos a ver Vamos avanzando rápido Vamos por Alemania 18.000 wey 18.000 wey de base Literalmente Puedo dejar Puedo dejar que me golpearan la base Poquito wey Para poder este Juntar rápidamente Pero con nivel 3 Creo que con nivel 3 es suficiente Aunque creo que con nivel 4 de una vez Para tenerlo de una vez Ya listo Se acabó Toma wey Quítese Quítese Pura quítese En caliente En caliente Ya se ve en caliente Un caso Un caso de gato de gato de defensa Para tirar los barrios Y uno de 200 Que este wey Siempre tira en barrio Y estos chiquitos Pues pasarnos más tiempo Vamos a comer No más tirar este wey Ahí está Pinche pingüino Muerte Cuando se muere el pingüino Ya ca-ca-ca-ca-ca-ca-go Wey Mejor 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 cargo Porque es un chance Se acabó No No Que no Que no Que sin ninguna Sorpresa Ahí está 13.000 Amo Bastante Bien Dinamarca Estas se ven fáciles Se ven bastante sencillas No se ven tan culeras como las otras De principios de Europa Que estaban bien culeras Listo Con un nivel, con un nivel, con un nivel 4 tenemos Listo, ya, ya, ya Ahí vienen los minions El lagartejo Listo, vamos a pegarle Quítese, quítese Ya estuvo, con esto Se acabó Todo borrado Buenísimo Está a 800 llaves de una vestadela Ya me recupero en caliente Quítese de un guamazo El guamazo los mata, güey No, ya estuvo, güey Ya se acabó Ya estuvo El elefante, no mames No, en pura chinga, güey Es de área, güey Igual de que el titano gato Pega también de área, güey O mejor si me pongo Como, 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 como Se me van a cargar, güey Otro titano gato Y se me van a dormir Ya Un reyazo, un reyazo Y adiós, güey Ya, ya Ahí está Uh, dinero, eh Se acabó Se acabó, güey Ahí está Esto se acabó, señores Acabo Bastante difícil este 13.000 Bueno, cuantos populares Buenísimo Y luego gato Para desbloquear Un ticket de oro Perfecto Una bandera De liderazgo 2 Y bueno ¿Qué nos dieron para mejorar? En especiales De nuevo Muy caro Huiscas muy caro Este me tocó Porque te tocó Mejoraba más 2 Que está Lo que le hace Muy poderoso Ahora sí Ya creo que ya Poder mejorar Todo de una vez Ya Todo mejorado Listo, güey Me quedé Tengo todo A nivel 10 Y ya está, güey Bueno, señores No hay más que decir Hasta luego Bye